Eso si La pizza Pero que vamos a hacer ahora? De ahí a probar, de ahí a probar lo que yo quiero probar Si, vamos a ver Para donde voy Vamos a ver, mini 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 No sé, tu te saliste? No, estoy aquí Ah, pero no sé, está aquí Oh, que falta el Big Boss Está bien, quedaste aquí con nosotros Como que no tenés esto, esa rata vieja Te pone a buscar chimes, maricón, y me dejas aquí involucrado No 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 sé, dale a esa levo el hombre No juega No juega Toma, toma Toma, toma Me salió a la leyenda, no me gusta Estos sonidos Gratuler Judgment Bien, larewsay latile también Larewsay muy leve pero hay vainas que te puedo invitar la de Rusei esta buena esta dura dura yo tengo 3 de las buenas lo que tu sabes es que lo que es Bin Laden son 3 Bin Laden, Josué y Raziel las pistolas que yo agarre son las mejores del juego por arriba de cualquier pistola que tu agarre ya chichado yo voy a entrar ya ya no se mueva nadie lo voy a dar yo yo voy a dar vitro no se mueva no se mueva si un teammate falle, los cocae si un opponent stand, los cocae lo que pasa, juz no se mueva nadie, la de Rusei no me invito no se mueva, ya no se mueva, ya no se mueva no se mueva, ya no se mueva nuestro partido no se mueven no se mueve no se mueva no se mueva no se mueva la жизнь no se mueva un teclero para atras loco que es una mierda y ya preocupate por villaden y josey que no me preocupa villaden y josey ya maby laden que josey dale tuyo que bueno vamos a repartirlo asi que tu dices maladan dale cual yo que tengo a kate facilisimo no no coja josey déjame facebook bien da josey si dale aunque no se me acerque con esa maldita copeta esta bien josey 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 Yo tengo como 3000 de esa vaina Yo tengo como 3000 de esa vaina Your opponents will come for your life Guard it fiercely Maladan Usala hoy entonces La temporada no joder No one left but you Yaolo pero que sniper es y dispara tan rápido Revive, revive, revive Lapis revive One minute left Oh, yo me lo mataste No, yo como tienes que matar tan, loco Hey, no se cu- me dio dos bales así ¿Qué viste? No hay Big Bud Eso es lo que siempre hace, loco Coño, va a seguir Coño, va a seguir Coño, mira ajo tú de ahí, vivón Tranquilada, tiene chocón, tiene chocón ¿Qué? La grana de carga Vete aquí por perder, Guardian show them what vengeance looks like No se porque mantetamos porrachando No mantetamos, viste, quedate con la panera, midiendo el cuerpo Hum, a ver qué hacer No, no lo haré No, lo haré Ok, ya, vamos a jugar ahora bien Bien, están midiendo los dos, están midiendo los dos solo un minuto no te empujes para que si no te empujes te empujes de nuevo 1 oponente a la izquierda, ellos no agarran un golpe los oponentes se neutralizan, simple y sencillo como debe de ser que ya no te empujes de nuevo, si no le empujes y vine a Bin Laden por atrás conmelo, por eso yo tiré una cara a la nariz para trabajar ni para la sniper, que es la sniper, que es la sniper ya se queda ahi, no se puede la heavy 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 estan aqui adentro, vayan a buscar la heavy guardia en arriba no, que esta por esta, esta por esta no, que esta por esta no, 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 que esta por esta no, que importa, tienes todo lo que necesitas para ganar la balanza es el final, guardia ralea y luches ¿Qué estás a matar de una vez, loco? ¡Tu equipo está detrás! ¡Fuelta de vuelta! ¡Vamos, vamos! Ya tienen que no hay blanco, ¿sabes? Ya no tiene balas, ya no tiene balas. Vamos a darle la vuelta por aquí, vamos a darle la vuelta por aquí. ¡Mátalo, mátalo! ¡Al lado tuyo, lado tuyo, lado tuyo! ¡Revive, revive, revive! ¡Él está reviviendo, él está reviviendo! ¡Mira ahí! ¡Revive tú, revive tú, revive tú, revive tú! ¡Vamos allá! ¡Lo revivieron a dos! ¡Vamos allá! ¡Ya, ahora está virtualista vía lápiz! ¡Lo vacío, coño! ¡Lo vacío! ¡Lo vacío! ¡Lo vacío, lo vacío! ¡La vida es como se le va a caer! ¡Se va a prender, José! ¡Pero no es que atrás! ¡No le salgan, loco! ¡Mátalo! ¡Si tú quieres el toco del NRP, espera que yo gaste su hijo, loco! ¡Él le gaste a los tíos y le pone NRP a la gente! ¿De dónde vienes José a prenderse? ¡Me fui de ahí! ¡Vienes José a prenderse! Viene por atrás No es el Key que viene Mira el Key, mira el Key Coño Está guancha, tira bomba para allá Dale, 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 dale Pistolita, pistolita, dale, que él te ha dado Fue revivir, fue revivir Josué, fue revivir Josué Está reviviendo Josué Está reviviendo Josué Atreve a usted, atreve a ti Viva 1v1 1v1, 1v1 Recuerda que tiene la vizuelita, esa baila es duro Está duro, está duro Está bien, pero él tiene el Aswell, papá Matatan, te tiene que prender con ese super Si tú quieres esperar atrás un ratito No, no, algo que tú quieras No, no, algo que tú quieras Es una regla en la boca Espérate al asalto No, no, algo que tú quieres ¡Ahora del Mundo! Está seguro, no, algo que tú qué sabes! No, no, algo que tú quieras Acabo, con eso No, algo que tú quieras Cómo miren él está prendido Vivo, vamos, vamos, vamos para acá, mira para acá, Vivo se prende cualquier cosa, si mató a uno te prende, oíte te prendiste, no lo pienses, te prendiste, no lo pienses WANCHE TA WANCHE TA WANCHE TA WANCHE revive, revive ya los acapul, le creció es barbie B, eh, barbie B no, oh yeah ya no, como lo puse ya no hay supers, todo el mundo usaron todos los supers usaron como dos supers de cada lado ya no hay supers ya no, como eso no se murió con eso se le fue a Vivo de ahí a VIA yo creo que esa fue la buena idea vamos a morar la gente, entren para adentro, entren para adentro, entren para adentro, vamos a la vuelta, vamos a pelear aquí adentro vamos a pelear aquí adentro ya, lo casi mató a VIN vamos a pelear aquí adentro vamos a pelear aquí adentro tenemos un solo aquí adentro cuidado Vivo que está ahí arriba intento dos no no vamos a pelear aquí adentro no tiempo pero no no esta que hay un pelear super la que hay a la mitad En la última ronda Estoy tomando mi breath Lo que venía es que ella bajadito por el plano Ya, que rata Estamos aquí afuera, nos matamos Nos matamos, matatán Está aquí afuera, matatán, ven Le dio, le dio, le dio, me crea nada Solo un enemigo No les dejo Llamelo a mi, llávelo a mi Llamelo a mi Lapis 1, violada en 0 Lapis 1, violada en 0 No dieron lucha, loco Me están escuchando, como estoy apuntando Lapis 1, violada en 0 No, yo estoy apuntando Yo estoy con mi cartoncito aquí, manito Tuviste ayer que no quieren hacer truco No, yo estoy conmigo Claro que estoy aquí ya cerrado No te voy apuntando directo Gracias por ver el video